Andaluces, de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura. De los troncos retorcidos, levántate olivocano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano, poderosa de cimiento. Andaluces, de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién, quién amaman todos los olivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!